La leyenda de Shu Shao, princesa gente, de la onceava división, por Xiao Xiang, Dong Ke, tomo siete, capítulo doce. El día en que se fue de Shangshen, el cielo estaba igualmente claro. Aunque se acercaba el año nuevo, el clima aún era frío, pero los cielos eran soleados, azules y claros. La luz del sol era cálida, apareciendo como hilos dorados de seda. Una hilera de caballos de guerra, bien construidos y en forma, calopaban a lo largo de las llanuras nevadas. La hilera de caballos se extendía por una larga distancia. Se estimó que había unas dos mil personas. En la actualidad, era el final del año 776 del calendario Baikang. En medio mes, llegaría el nuevo año. En el camino, Shu Shao se reunió con muchos comerciantes que viajaban desde el interior del continente para realizar sus operaciones. La economía de Yangbei se había vuelto próspera. Aunque la guerra en la frontera no había cesado, muchos comerciantes del interior del continente se dirigieron a Yangbei, a lo largo de las rutas marítimas de las fronteras del sur, para llevar a cabo su comercio. Shu Shao se quitó el sombrero de la cabeza y miró hacia el cielo azul. La mirada en sus ojos era clara. En un instante, un año había pasado. La joven se había vuelto más alta. Su rostro y sus contornos parecían más maduros. Su cabello estaba cuidadosamente atado. Llevaba una capa verde, mientras montaba sobre su caballo de guerra rojo. He Shi se acercó a ella desde el frente de su caballo y comentó. General, el comandante He Xiao quiere que le transmita un mensaje. Esta noche estaremos acampando al pie de las montañas Ming Shi. Él ha hecho preparativos de antemano junto con el grupo de la avanzada. Chu Shao asintió. De repente, oyó los gritos de las águilas sobre ella. Levantó la cabeza y miró a lo lejos. Una vez que hubieran pasado las montañas Ming Shi, llegarían a las llanuras Huolei. Más tarde, llegarían a los territorios del noroeste, recién conquistados de Yangbei. Ese terreno pertenecía a Xia, pero se había integrado en el mapa de Yangbei. La guerra en el paso de Yangming se había prolongado durante todo un año. Ese año fue memorable. El año 775 fue conocido como el año más caótico y turbulento en la historia de Menko Occidental. Merecía su lugar en los libros de historia. Después de que la guerra entre Xia y Yangbei estallara a mitad del camino, una serie de contratiempos sucedieron en el territorio de Xia. Los civiles en la región norte provocaron problemas, junto con siete gobernantes. Esto agotó gravemente los recursos disponibles para abastecer la batalla en el noroeste, incluida la cantidad de reclutas disponibles para el ejército. Dirigido a la desesperación, Xiao Chen tuvo que cambiar su estrategia de ataque a defensa, protegiendo el paso Yangming hasta la muerte, con el fin de ganar tiempo para resolver los conflictos internos. A medida que la tormenta se había calmado, el emperador Tang murió repentinamente. En medio del caos, el príncipe heredero de Tang, Li Xi, ascendió al trono. Debido a la discordia interna, dentro del imperio, pequeñas escaramuzas estallaron en las fronteras que separan a Xia y Tang. Si no fuera por Xiaoyang, quien fue enviado a la frontera para detener los combates, Xia se habría enfrentado a la posibilidad de pelear una guerra de tres puntas. Todo el mundo fue testigo de esta vista. El imperio Xia, en apenas un año, obviamente estaba en el camino del declive. En el oeste, eran impotentes para conquistar a Yanbei. En el norte, no pudieron apaciguar a sus civiles. En el sur, no pudieron asustar a Song para que se sometiera. En el este, fueron sometidos a los embargos económicos de Song. En la actualidad, el continente de Mengo Occidental ya no tenía una superpotencia dominante. Fueron sometidos a los embargos económicos de Song. Hace medio año, Yan Suen ascendió oficialmente al trono en las montañas Lori, declarando a Yanbei como un estado independiente. Eran conocidos como el estado de Yan, nombrando su calendario como el calendario de Chuyuan. Con la excepción de Xia, los otros imperios de Tang y Song no objetaron este movimiento. Con esto, se convirtió oficialmente en el legítimo gobernante de Yanbei, estabilizando su posición dentro del país. Ese día, Xu Shao no estuvo presente. Ella le dijo a sus subordinados que se fueran, mientras escalaba las montañas Huihui en solitario. El palacio nada, estaba situado en la cima de las montañas Huihui. Era el palacio que Yan Shisheng había construido para su esposa, Pai Sheng. Estaba hecha de piedra blanca y sumergida en vastas plantaciones de flores rojas y amarillas. Apareció como una escena en un retrato en tinta, pacífico y tranquilo, sin ningún rastro de perturbación humana. Los aleros de los tejados se levantaron, haciendo que la vista pareciera un paraíso. El agua fluía y hacía sonidos, como si estuviera describiendo el amor derramado sobre la esposa del rey. Se sentó en la cima de las montañas Huihui, escuchando el canto despreocupado de los pastores en sus granjas de abajo. El sonido era relajante y tenía el poder de calmar a cualquiera que escuchara su voz. Miró hacia el horizonte, vio la sombra gris de las montañas Llori y sonrió. A pesar de estar lejos, el uno del otro, al parecer vio al hombre vestido con una túnica majestuosa, disfrutando de su gloria. Sus labios se curvaron hacia arriba cuando sonrió y miró hacia arriba. El viento pasó rozando su cara y causó que su ropa de color verde se balanceara ligeramente, apareciendo como un loto verde en flor. El actual Yanbei ya no era como el pasado. Con Song brindando apoyo económico, Yan Suin obteniendo la ventaja en la guerra y los esfuerzos de Shushao en la reconstrucción y renovación del continente, marcó el surgimiento de esta nueva capital real. La tecnología de armas de Yanbei estaba muy por delante de los otros tres imperios. Bajo el liderazgo de Shushao, construyeron una serie de fábricas de municiones en sución. Construyeron más de 30 grandes áreas mineras. Llevaron a cabo obras de irrigación. Hicieron que la tierra de Yanbei fuera adecuada para trabajos agrícolas y establecieron grandes áreas de producción de alimentos en las cercanías de las montañas Huihui a lo largo del paso de Changshen. Ese otoño, Yanbei produjo el doble de alimentos en comparación con años anteriores, haciendo que su suministro de alimentos sea autosuficiente. Invirtieron fuertemente en el desarrollo económico, construyeron escuelas militares y mejores relaciones comerciales entre ellos y los imperios Song y Tank. Aunque los movimientos de Shushao para abolir la esclavitud no se aprobaron, los esclavos rara vez se veían en las calles que estaban bajo su jurisdicción. Las políticas gubernamentales liberales, junto con la ley y el orden de la sociedad, atrajeron a grandes hordas de civiles y comerciantes. En menos de un año, las montañas Huihui se habían transformado en una gran área residencial. Sus elementos rurales fueron reemplazados por elementos de un distrito comercial como el noroeste. La designación de la unidad de la guarnición del emisario del suroeste fue cancelada en última instancia, ya que no formaban parte de las fuerzas de combate de Yanbei. Cuando establecieron su campamento alrededor de las cercanías del río Xiu-Li, fueron renombrados como el ejército Xiu-Liu. Shushao también llegó a ser conocida como la general de Xiu-Liu por los civiles. Actualmente el ejército Xiu-Li estaba formado por 9.000 personas. A medida que se acercaba el año nuevo, fue la última vez que se entregaron raciones a las tropas de primera línea antes de tomar un merecido descanso. Antes del anochecer, Shushao y su grupo habían llegado a las montañas Mingxi. Había muchas vastas llanuras en Yanbei. Aunque las montañas Mingxi eran conocidas como montañas, en realidad eran solo una pequeña colina que tenía menos de 100 metros de altura. Cuando Shushao y su grupo llegaron, Hesiao y sus tropas habían instalado las tiendas y preparado un banquete. Shushao bebió un sorbo de sopa caliente y carnosa, y la fatiga del día se calmó mientras ella bebía. El momento más hermoso de Yanbei fue la noche. Era el día 15 del calendario lunar, mientras la luna llena brillaba intensamente en el cielo, iluminando las llanuras blancas como la nieve. A lo largo de las montañas, había ríos tributarios que habían sido congelados. El día anterior, cuando pasó por la ciudad de Magui, su alcalde insistió en darle un regalo. Como ella no podía rechazar su oferta, tuvo que elegir una caja del carro grande. Cuando la abrió, reveló una capa verde en el interior. Estaba exquisitamente tejida con piel de mar, lo que hacía que brillara. Era suave al tacto. Era evidente que este era un tesoro invaluable, de alto grado. Cuatro chimeneas se encendieron dentro de la tienda, asfixiando la atmósfera. Chu Shao se puso la capa y salió de la tienda hasta el pie de las montañas. Su sombra estaba desolada. La luz de la luna era pálida, mientras ocultaba su sombra ligeramente. El guía que abrió el camino le dijo que este era el templo que pertenecía a la diosa de Yanbei. Yanbei fue construido por los antepasados de Yanbei hace cientos de años. A través de los años, siempre había vigilado la tierra de Yanbei. Chu Shao levantó el pie mientras caminaba por los escarpados caminos de la montaña. Las fuertes nevadas se habían acumulado a lo largo de las aceras, lo que hizo que ella caminara con nieve hasta la rodilla. Durante dos horas, caminó y caminó hasta que finalmente llegó a la cima. Era un palacio hecho completamente de piedra. No era grande. Su altura era equivalente a cuatro humanos apilados juntos. Había una puerta, cada una en las partes este y oeste del edificio. Chu Shao estaba en la puerta del oeste, mirando una estatua que casi tocaba el techo. Parecía ocupar la mayor parte del espacio en el templo. El templo estaba en mal estado. La nieve se filtraba por las grietas de los tejados. Siempre hubo telarañas y polvo alrededor de este templo. Sin embargo, esa estatua solitaria no tenía ni una mota de polvo, ya que estaba erguida en el templo. El rostro de la diosa era sereno. Mirándola, Chu Shao pareció visualizar a la madre de Yan Suen en la plataforma Yi Yu hace muchos años. Sus ojos eran tranquilos y gentiles. Los contornos de la piedra revelaron un vestido que revoloteaba en el aire. Su estómago estaba abultado y era evidente que estaba embarazada. Cuando era joven, Yan Suen le había dicho que la diosa de Yan Bei era mujer. La diosa tenía dos lados. Uno era un guerrero valiente con un hacha en sus manos, lo que representaba la subyugación y las masacres. El otro lado era una figura maternal, cálida y gentil, que estaba embarazada, lo que representaba vigilancia y prosperidad. En ese momento, mientras estaba de pie frente a la estatua, se dio cuenta de que sus palabras eran ciertas. Justo cuando estaba a punto de observar el otro lado, escuchó otro par de pasos desde dicho lado. El palacio estaba bien ventilado, con el viento soplando desde la puerta a oeste y hacia el este. Sin embargo, Shu Shao se congeló. Con un ligero ceño fruncido, alcanzó su espada destructora de la luna. Sin embargo, antes de que pudiera sacar su espada, tuvo la ilusión de que ésta comenzó a vibrar, como si resonara con algo. Con eso, un extraño impulso corrió por su mente. Antes de que pudiera evitarlo, se había movido silenciosamente hacia el lado izquierdo de la estatua de la diosa y ligeramente asomó la cabeza. Con la nieve cayendo en la distancia y los ciruelos de invierno en plena floración, cierta figura entró en su vista. Bajo el hacha de batalla del otro lado de la diosa llevaba una capa plateada de piel de zorro gris con una pristina camisa blanca tan elegante como antes. Sus ojos seguían siendo como un lago congelado, con sus labios en un tono rojo carmesí. Seguía siendo la misma persona que destacaba entre las multitudes como antes. Con una ráfaga de viento los ciruelos rojos fueron traídos al palacio desde afuera y aterrizaron sobre sus hombros. Esta instancia fue iluminada por la pálida luz de la luna que brillaba a través de las capas de nubes. También se sorprendió y parecía no haber esperado encontrarse con ella aquí. Por una vez en realidad estaba perdido por las palabras. Un joven pájaro amarillo voló al palacio para esconderse de la nieve. Después de rodear el área una vez aterrizó en el hombro de la diosa. Sus ojos de color negro azabache de tamaño de un chícharo observaron al dúo antes de que comenzara a sonar con fuerza. El hombre la miró mientras su mirada atravesaba el palacio brumoso. Frunciendo el ceño parecía como si quisiera decir algo su suave mirada pasó por sus frágiles hombros su esbelto cuello su cara delgada y finalmente aterrizó en sus ojos sorprendidos. Después de un largo rato miró hacia otro lado y se dio la vuelta. Su silueta solitaria se dirigió hacia la salida con pasos firmes con su capa barriendo el polvo en el suelo los próximos días habrá algunas fuertes tormentas de nieve debes tener cuidado justo cuando sugeyue llegó a la puerta la voz de Shushao hizo eco con calma su voz era como un té premium que sólo podía encontrar en el imperio tank calmante con un matiz de dulzura sugeyue se detuvo en seco y se dio la vuelta con un ligero movimiento de su ceja preguntó ¿no estás preocupada? Shushao contestó con seriedad sí pero no tengo otra opción se encogió de hombros sin poder hacer nada y fingió estar muy preocupada sin embargo su voz parecía muy suave un tinte de dulzura brilló en los ojos de sugeyue con una voz tranquila él respondió descansa a gusto mi infiltración de Yanbei no tiene nada que ver con la guerra eso sería genial Shushao sonrió ¿hay algo que requiera mi ayuda? sí sugeyue dio una respuesta inesperadamente honesta Shushao se sorprendió ya que ella no había esperado que él realmente dijera nada ella rápidamente le preguntó ¿qué ayuda necesitas? no me expongas Shushao se quedó boquiabierta ella no había esperado completamente que sugeyue fuera en realidad capaz de hacer bromas casuales después de tomarse unos segundos para procesar esas palabras ella respondió ¿cómo podría? el pájaro de repente canturrió de alegría y corrió hacia la chimenea de la esquina entonces se notó el olor a carne cocida que llenaba toda la habitación Shushao pasó por delante de la estatua de la diosa y vio que había una pequeña alfombra de mesa en la esquina con un recipiente de cobre colocado sobre la mesa en la cuenca de cobre había una pequeña llama que cocinaba una olla de comida con la sopa espesa hirviendo y la carne cayendo en la olla el olor era tan bueno que podía inducir al hambre junto a la olla unos cuantos platos de carne fresca y verduras se colocaron a un lado con una botella de vino octagonal de plata colocado a un lado Shushao sonrió señalando a su gayué ella preguntó ¿te vas? estos serán míos tomándose un momento para pensar su gayué se acercó a la mesita y se sentó estoicamente dijo sigue soñando como se esperaba de alguien que nació con una cuchara de plata que había crecido con los mejores recursos incluso cuando su gayué estaba en las profundidades del territorio enemigo con una tormenta de nieve tan grande en ciernes continuó con su estilo de vida su comida se preparó con complejidad ya que los trozos de cordero estaban cortados en rodajas finas que se enrollaron y apilaron en los platos las verduras frescas todavía tenían gotas de agua incluso sus palillos estaban hechos de plata pura con hermosos grabados recogiendo un trozo de cordero lo puso en la sopa hirviendo la carne se volvió con color rápidamente y se cocinó en el agua hirviendo que liberó nubes de vapor comer una olla caliente en el invierno fue un gran placer había un juego completo de tazas Shushao aún recordaba vividamente sus hábitos hace mucho tiempo incluso en la corte de Xing Shan él ponía juegos completos de utensilios sobre la mesa incluso si estaba comiendo solo era como si hubiera mucha gente comiendo con él Shushao tomó la botella de vino y le sirvió una taza antes de servirse una al ver eso su bello frunció el seño y preguntó ¿desde cuándo empezaste a beber? la mano que sostenía la taza temblaba ligeramente de hecho ella nunca había bebido mucho alcohol desde cuándo comenzó a consumir esta cosa que solo servía para nublar su mente levantando lentamente la cabeza ella lo miró con calma levantando su copa dijo aunque el vino no es mío brindo por ti su bello parecía estar muy concentrado en sus pensamientos ya que ni siquiera levantó su taza sino que simplemente la observó Shushao bebió la taza de un trago y dijo con calma esta taza es por agradecer todos estos años de ayuda y por dejarme en paz el año pasado fue como Shushushao hubiera crecido de nuevo su delicada cara estaba decorado por dos finas cejas sus ojos eran grandes pero parecía que estaban cubiertos por un velo delgado para ocultar sus verdaderos pensamientos incluso con la copa de vino delante de él su geyué no la bebió ya que simplemente continuó agregando carne a la olla hirviendo sin levantar la vista de la comida replicó estamos cantando algún tipo de ópera estamos comiendo no digamos tantas tonterías Shushao pronunció el ceño incluso cuando se come generalmente hay un discurso de apertura su geyué comentó manejar estos ancianos a la capital real ya era bastante agotador no tengo energía para manejarte a ti Shushao murmuró algunas quejas antes de recoger los palillos para comer al ver que ella era demasiado rápida su geyué advirtió cuidado está caliente antes de que terminara su oración Shushao soltó un grito ella obviamente había sido escaldada al ver esto su geyué puso los ojos en blanco y comentó bien por ti aunque ella había sido escaldada el sabor era bueno sentados allí el dúo inicialmente estaba charlando sin parar pero en poco tiempo estaban completamente inmersos en la comida todo el plato de cordero fue rápidamente devorado Shushao parecía estar todavía insatisfecha ya que continuó pescando comida en la olla y también se comió toda la verdura escuché que fuiste promovido felicidades su geyué respondió con calma está bien después de matar a unos 10.000 soldados de Yanbei me ascendieron oí que también te habían ascendido igual que tú saqué a los restantes soldados de Xia en el paso Mei Lin y también me ascendieron Shushao lo miró y le preguntó escuché que también te nombraron comandante en jefe del frente occidental y ya no está subordinado a Sao Che eso fue simplemente gracias a la generosidad de su majestad no me atrevería a alardear de eso por otro lado he oído que la guarnición del emisario del suroeste había sido destituida y expulsada de las tropas regulares del ejército de Yanbei incluso sus armas eran limitadas comentó casualmente Sugeyue el ejército de Xiu Liu está a cargo de vigilar la región y sería natural que nuestras armas fueran limitadas sin embargo escuché que la familia Wei había enviado a Wei Chuyé el paso Yanming ¿no es eso un intento de reducir tu autoridad? Xu Xiao sonrió cuando dijo esto la esperanza no siempre se traduce en resultados bien he oído que Wuda Oya de Datong ha restringido su presencia a la ciudad de Luori y que ni siquiera podía asistir al desfile de este invierno cualquier organización tendría fricción entre los miembros ¿no has experimentado mucho de eso tú mismo? en primer lugar lo que escuchas puede no ser necesariamente verdad por ejemplo escuché que Shaoyang había estado reuniendo tropas en el frente sur y como resultado obstaculizó el progreso del occidente me pregunto qué tan cierto eso es hay un dicho que dice que si repites una mentira suficientes veces se convertirá en verdad estoy totalmente de acuerdo escuché que habías estado reconstruyendo Yanbei y que te habías enfocado en el comercio incluso los comerciantes de Xi'an comenzaron a comerciar contigo en secreto eso me pareció increíble simplemente estaba haciéndome la tonta comparado contigo eso no fue nada me enteré del hecho de que tuviste una victoria abrumadora en las batallas Kao Shu y Jinghui que capturaste a más de 10.000 hombres del octavo batallón del segundo ejército si no fuera por eso podríamos haber aprovechado los incidentes en el norte del imperio Xi'an para avanzar en el territorio Xi'an el imperio Xi'an ha existido por más de 300 años no es algo que vaya a desaparecer de la noche a la mañana cierto he escuchado que la gente de Kuan Rong tuvo un caso grave de hambruna este invierno con civiles que murieron por millares no te preocupa que aprovechen esta oportunidad para iniciar una guerra por los recursos con Yanbei lo que vendrá vendrá no tiene sentido preocuparse solo podríamos prepararnos para cualquier situación posible además escuché que en la región noroeste del imperio Xi'an la gente del Isen intenta copiar a Yanbei y luchar por la independencia que piensas de las posibilidades de éxito escuché que Lady Yu del gremio de Datong también se la dio un papel inútil escuché el mes pasado que el consejo de ancianos decía le dio una posición vacía a la familia Murrong la rapidez con la que el poder puede cambiar de mano es realmente sorprendente escuché que Yanbei creó un nuevo tipo de material que podría crear armas que son incluso más duraderas que el hierro y el acero fue hecho por ti escuché que la ciudad de Xenguang aprobó la orden número 46 de cerrar las fronteras para restringir el flujo de los recursos militares en el mercado y podría comenzar una guerra con el imperio Song todo esto fue causado por ti escuché que pronto traerá las raciones al campo principal de Yanbei si las raciones no llegan se quedarán sin comida escuché que viniste aquí para ver el comercio de Yanbei y para descubrir las facciones que estaba negociando con Yanbei si se demuestra que es verdad esas fuerzas serán diezmadas por el imperio Xia su conversación fue interrumpida por un fuerte zumbido las dos espadas que estaban colocadas en la alfombra zumbaban temblaban como si pudieran sentir la tensión en el aire ese pequeño pájaro había desaparecido ya hace mucho tiempo y los dos permanecían sentados uno frente al otro el carbón crujió mientras la sopa continuaba hirviendo en la sopa burbujeante los chiles carmesí parecían sangre fresca de los guerreros en última instancia estaban en lados diferentes era como si hubieran liberado intencionalmente una atmósfera tan feroz para recordarse mutuamente que eran enemigos no amigos y que cada uno de ellos tenía sus propias responsabilidades escuché que después de año nuevo tú y Yanxuen se casarán su geyo finalmente tomó su copa de vino y mencionó casualmente Shushao también levantó la cabeza calmando el aliento ella respondió suavemente también escuché que tu prometida es la hija del general Lengxing Sugiyue asintió si nuestro matrimonio será pronto el general Meng ya está envejecido con la creciente autoridad del general Lengxing su futuro será brillante Sugiyue sonrió levemente quizás la próxima vez que te vea tendré que dirigirme a ti como Lady de Yan Shushao negó con la cabeza y refutó seriamente ya que Yanbei ya ha declarado nuestra independencia deberías tratarme como la reina de Yan Sugiyue permaneció en silencio mientras bebía su copa de vino el viento soplaba entre la brecha que los separaba trayendo consigo un escalofrío helado Shushao lo miró mientras los recuerdos pasados cruzaban por su mente estaba un poco aturdida mientras sostenía su copa de vino en la mano sin saber qué decir yo lo vi ¿quién? preguntó Shushao el hombre que me trajo para matar a los soldados de la guarnición del emisario del suroeste Sugiyue levantó la vista y continuó su nombre es Shen Yuan actualmente es el jefe de policía del primer ejército de Yanbei él ha asumido la posición de Buda Oya aparte de Yan Suen él es la siguiente figura más poderosa en Yanbei Shushao bajó la cabeza sin decir una palabra Sugiyue la miró y pensó por un largo tiempo antes de sentir y decir tomaste la decisión correcta de regresar a la parte interior de Yanbei la lucha de poder dentro del ejército de Yanbei es complicada no debes quedarte en ese lugar Shushao sonrió sí este año ha sido bueno para mí eso es bueno Sugiyue sonrió de buena gana si tuviera una posición naturalmente me preocuparía por los asuntos relacionados con esa posición el gremio de Datong tiene una influencia considerable y profunda si no fuera por la amenaza de mis tropas Yan Suen habría sido expulsado tener una o dos personas inteligentes y experimentadas es inútil una lucha de poder sería inevitable es bueno que entiendas las razones detrás de esto es beneficioso para ti Shushao asintió y respondió entiendo para lograr algo hay que pagar un precio estos pequeños contratiempos no me derrotarán Sugeyube sonrió la capa hecha de piel de zorro rozó su barbilla Sugeyube era guapo además había un sentimiento siniestro en su carisma en ese instante estaba sentado frente a Shushao hablando sobre asuntos que sólo ellos dos entenderían Shushao de repente sintió que este hombre la entendía profundamente o algunas cosas que Jan Suen no sabía y que ella tampoco estaba dispuesta a enfrentar sin embargo él podía ponerse en contacto con sus pensamientos a través de varias pistas que le había dejado por ejemplo sus sueños creencias esperanzas recuerdos alegres y tristes este era un hombre para ser temido tenía un cerebro militar agudo poseía habilidades extraordinarias de artes marciales y era extraordinariamente intrigante además contaba con el respaldo de su poderosa familia sin embargo Shushao no pudo leerlo a lo largo de estos años que había querido exactamente Yan Suen quería vengarse aniquilando a Xia y conquistando el mundo Shao Che quería el trono real el poder y las riquezas Li Z también quería que Xia reclamara su tierra y reconstruyera la reputación de Tang en cuanto a su Geiyue que quería nadie sabía o era capaz de adivinar mirando a sus ojos Shushao sintió que ella se estaba hundiendo lentamente su mirada era como un remolino cuando la miró se veía amable por fuera pero un fuego apasionado se estaba gestando dentro de él quizás había declarado lo que quería de vuelta en Tang la abrazó y reprimió su arrogancia y su ira él había dicho en voz baja yo también te necesito ¿cómo podría una persona como él hablar así? sin embargo esas palabras se convirtieron en su tortura marcaron el inicio de su pesadilla de por vida y se convirtieron en las palabras para las que no podía encontrar una respuesta Sugiyue las espadas no tienen ojos en el campo de batalla el tribunal es imprescindible también cuídate Sugiyue le dio una cálida sonrisa mostrando ocasionalmente una expresión cálida miró la estatua de la diosa femenina en el palacio y dijo lentamente esas cosas no tienen nada de mí todos tenían un talón de Aquiles en cuanto a la suya estaba a punto de desaparecer cuando la persona que amaba estaba a punto de casarse con otra persona Sugiyue se puso de pie su sombra se veía hermosa bajo la luz de la luna era como una estatua de piedra resplandor emergiendo de su rostro levantó la vista hacia la alta estatua el hermoso rostro de la mujer mostraba su espíritu heroico intimidante su armadura roja oscura era visible a medida que el tiempo había tallado su marca en la estatua parecía como si senderos de sangre estuvieron goteando sobre su armadura corporal su hacha de guerra estaba en sus manos ella estaba de pie espalda con espalda con la estatua de aspecto maternal la mirada en sus ojos era feroz como una llama ardiente Sugiyue estaba un poco aturdido no pudo describir cómo se sintió cuando vio esta estatua por primera vez en ese instante aparentemente vio a alguien a través de esta estatua la persona era similar a esta estatua manteniendo creencias firmes y nobles aspiraciones suyo pasado habría hecho caso omiso de todo esto desde joven nació en una familia noble había visto su parte justa de maquinaciones y personas conspirando unas contra otras él creía que la naturaleza humana era mala y que ser calculador era necesario para sobrevivir sin embargo más tarde él comprendió lentamente la idea de que las personas no tenían que vivir solo para sí mismas la gente podría tener nobles aspiraciones cuando trabajaron para lograr estas aspiraciones mostraron su lado más bello anteriormente él no sabía qué tipo de fuerza la detenía él no sabía por qué ella era tan firme en sus creencias él no creía en el destino a veces incluso pensó que la voluntad del cielo estaba de su lado y que los cielos no podían soportar la decepción algunas cosas que lo llevaron a volverse resentido y desvergonzado habían sido plantadas en su corazón se odiaba a sí mismo por su timidez y devoción pero no era capaz de resistir los pensamientos ardientes que cada día se volvían más apasionados no estaba seguro de cuándo había empezado todavía eran jóvenes en aquel entonces no había sido más alta que la pata de un caballo cómo se desarrolló tan absurdos sentimientos por ella sin embargo en los días y años que pasaron a menudo soñaba con la mirada en los ojos de la niña cuando ella se fue era determinada y terca como una pequeña pantera agitada que nunca se sometería a un látigo del cazador aunque muriera estaba seguro de que había sido hechizado durante muchos años se sintió hechizado por sus firmes creencias por la mirada aguda en sus ojos y la frase de despedida que le dio sugeyue espera y verás por lo tanto él observó cómo ella salía de su capullo y emergía como una hermosa mariposa la vio ascender hasta la cima la vio sufrir una fatiga inconsumible y la vio caer y levantarse una y otra vez a pesar de sufrir muchas dificultades y lesiones su determinación nunca vaciló en este mundo quién se quedaría a tu lado incluso cuando cayeras en las profundidades del infierno quién te apoyaría incluso cuando no tuvieras nada a tu nombre llenaría casomiso de sus vidas y te seguiría de todo corazón y lo que es más importante quién se mantendría incondicionalmente a tu lado incluso después de ser rechazado y recibir el hombro frío Jan Suen no sabes lo afortunado que eres Sugeyue se echó a reír y se dio la vuelta para caminar afuera los fuertes vientos soplaron en su capa causando que revoloteara en el aire esas cosas que no podía tener las dejaría pasar la frase solicitud no existía en su diccionario Sugeyue Shushao gritó detrás de él su cuerpo se sacudió y se detuvo la joven corrió a su lado y sus pies se hundieron en la nieve cuando entró Sugeyue se dio la vuelta y levantó sus cejas ligeramente ¿hay algo más? Shushao desató la espada que colgaba de su cintura ella la levantó y se la entregó diciendo con una expresión severa cuídate Sugeyue miró la espada en su mano pero no la recibió él no tenía la intención de devolver la espada a Kaohong que estaba colgando de su cintura tampoco Shushao se sintió un poco incómoda pero obstinadamente levantó su espada y lo miró decidida se parecía a un niño pequeño que se negaba a comer sus comidas ya que no podía obtener ningún caramelo ¿cuál es el significado de esto? Shushao se mordió el labio y pensó por un momento antes de decir la guerra en toda regla entre Yangbei y Xia está a punto de estallar nos encontraremos en el campo de batalla entonces no daré misericordia y ya no necesitas preocuparte por mí nosotros la mirada en la cara de Sugiyue se volvió fría bajo la cabeza y levantó las cejas causando que Shushao se sintiera un poco incómoda su voz se fue apagando lentamente Shiner pregúntate esto sinceramente si nos encontráramos en el campo de batalla realmente me cortarías la cabeza la voz de Sugiyue fue baja y calmante al parecer sus palabras no fueron pronunciadas desde su garganta sino desde dentro de su corazón las palmas de Shushao estaban frías pero el sudor corría por sus palmas su boca estaba seca cuando respiró hondo reprimiendo sus sentimientos de inquietud lentamente ella respondió no te mataré pero haré todo lo posible para derrotarte una risita baja se acercó Sugiyue bajó la cabeza y la sacudió permaneciendo en silencio tomó la espada de Shushao y se dio la vuelta para alejarse de ella dando pasos lentos por el suelo nevado es una lástima no puedo hacerlo no era que él no pudiera hacerlo no estaba dispuesto a hacerlo sabía que el fracaso sería parecido a la muerte además como podría él quitarle su único método de supervivencia Shushao se mordió el labio aparentemente preocupada por algunos asuntos dentro del corazón su pecho comenzó a doler ella miró su sombra vertical y sintió un escalofrío en su espalda bajo la cabeza y pronunció palabra por palabra la vida es un lecho de espinas si el corazón y el yo físico no se mueven no se lesionará si el corazón y el yo físico se conmueven uno sufrirá el dolor inmenso y estará expuesto a las dificultades de la vida Sugiyue se detuvo en seco recordó esta frase vividamente fue hace tanto tiempo cuando aún era un joven de mal humor y frío mientras que ella era una niña sin nada en su nombre en la noche iluminada intentó que ella recitara esta frase que ridículo Sugiyue sonrió fríamente si uno no se movía eso significaba que uno no se lastimaría necesariamente ya me han atravesado las espinas la voz ronca hizo eco a través del pico el viento soplaba ahogando la voz la nieve comenzó a caer de nuevo al este de las montañas Mingxi una multitud de comerciantes acampaban probablemente eran los hombres de Sugiyue Shushao se paró frente a las puertas del templo mirando a las sombras del hombre desaparecer lentamente en la nieve sintió otro escalofrío por su espalda entrando en el templo recogió la jarra de vino en el suelo levantando la cabeza tomó un trago de vino el líquido caliente goteaba por su garganta produciendo un regusto picante cuando levantó la vista vio que la guerrera la miraba con ferocidad aparentemente la reprendió por su imprudencia y desatendió el panorama general sin embargo la estatua de aspecto maternal la miró con una mirada cálida y gentil aparentemente entendiendo su situación y empatizando con ella lentamente se agachó en el suelo sintiéndose agraviada se sentó y se apoyó en la columna alta acurrucada en un rincón mientras se agarraba las rodillas parecía frágil como un niño que no había crecido traducción al español Hakatsuki de mi castillo de arena en Blogspot